¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, el día de hoy como ya les dije estoy en casa por ahí que nos dio el coronavirus y tenemos que estar encerraditos para no contagiar y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hacer unos tutoriales, por ahí me habían preguntado que cómo sacamos el pasaporte mexicano va en cuatro fases, vamos a hacer renovación de pasaporte, pasaporte de primera vez, pasaporte para adultos mayores y pasaporte para niños y bueno menores de edad vamos a dividirlo en cuatro videos, vamos a iniciar con tramitar pasaporte para mayores de edad por primera vez bueno vamos a iniciar con nuestro trámite de pasaporte mexicano, aquí ya lo tenía, citas para pasaporte mexicano y nos abre esta página, es la primera ya saben se la voy a dejar en el link en la descripción del video y bueno hay que hacer cita, primero necesitamos hacer una cita para nuestro pasaporte de primera vez, se puede hacer vía internet o en un número 800 que les voy a dejar también aquí abajo cuando mi computadora reaccione, se quedó muy lenta bueno aquí dice que hay que crear nuestra cuenta en el sistema de citas, yo ya tengo creada una, ustedes van a crear una aquí con su correo ponen su correo, crean una contraseña, aquí abajito les dice crear una contraseña, cuenta, ustedes van a crear cuenta si es de primera vez ya saben he leído los términos y condiciones, les doy que si acepto y vamos a ingresar a la página de relaciones de exteriores, es decir de el país México confirmación de datos, este nuevo usuario con el objetivo de agilizar la captura de sus datos para el programa de su cita, deberás tener a la mano tu acta de nacimiento consulta e imprímela aquí, también les dejo el link abajo o carta de naturalización, bueno en este caso vamos a trabajar con ciudadanos mexicanos mayores de 18 años en este video bueno ya que tienen su cuenta, ustedes pueden programar desde esta cuenta, cita para todos sus familiares, no es necesario que todos sus parientes abran su cuenta con una sola cuenta, pueden abrir su cita, entonces entran aquí, programar, ya saben tener su QR a la mano y buscar una oficina, si la oficina no se despliega el catálogo es porque no tiene disponibilidad, por eso del coronavirus bueno entonces ustedes escogen el país donde van a solicitar su trámite de pasaporte nosotros vamos a hacerlo para México, estamos en México, ya si alguien anda en otro lado solamente es cambiar datos Ciudad de México, Campeche, ahí están las oficinas que hay en el país de relaciones exteriores y ya dentro de cada estado ya van a encontrar su delegación ya escogen por ejemplo una, aquí terminar aeropuerto seleccionen primero confirmación de cita, deberá confirmar la cita ya que toda la información capturada será evaluada con los parámetros en la oficina seleccionada, una vez confirmada no podrá cambiar entre oficinas durante todo el proceso aquí Dios dice que es muy importante que la oficina que vayas a escoger es con la que vas a terminar y atención, si usted es ciudad mexicano por naturalización y cuenta con una CUR con terminología NE deberá ingresar como lo tuvo en su carta de naturalización bueno eso es para los que son naturalizados aquí vamos a poner un CUR bueno aquí ingresan su CUR, sus datos y solamente es ya solicitar su su agenda, solicitar su fecha, su agenda y su horario bueno eso es lo que tenemos que hacer, primero solicitar nuestra cita ahora vamos a ver que documentos se necesitan para la realización del trámite bueno ya que hayan generado su cita nos va a aparecer una generación de cita que es lo que están viendo en pantalla ahora ahí ustedes eso obviamente lo tienen que llenar con sus datos personales les pregunta su edad, su dirección, todos sus datos muy personales que bueno solamente ustedes se lo saben, yo no me lo sé y bueno para pasaportes mayores de edad dice que si eres mayor de edad y quieres viajar extranjero el pasaporte es un documento oficial de viaje probatorio de nacionalidad e identidad que solicita a las autoridades extranjeras proporciona ayuda y protección bueno eso nos identifica como mexicanos y bueno vamos a ver que se necesita documento requerido, copia del arte certificada ahí les voy a dejar también el link en el video para que saquen su acta de nacimiento original hay que presentarle en original copia de acta de nacimiento expedida por oficinas consulares bueno en caso de que estén en otro país carta de naturalización si no son mexicanos de nacimiento declaratoria nacionalidad por... declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento copia original esos son los que se necesitan certificado de nacionalidad mexicana bueno aquí en este caso estábamos haciendo el video de mayores de edad nacidos en México solamente vamos entonces a llevar nuestra acta de nacimiento y que más nos van a estar los costos, muy importante para 3 años 1.345 pesos para mayores de edad para 6 años 1.845 para 6 años mayores de edad igual monto de los derechos de expedición de pasaporte con vigencia de 10 años 2.840 pesos se le van a descargar 3 archivos ahorita se los muestro uno es la hoja de pago de derechos otra es un tríptico con la ayuda de lo que necesitas y la otra es tu cita de pasaporte como tal dice que hay que presentarse con una cita previa en cualquiera de las 45 delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores o oficinas estatales o municipales bueno eso ya depende de donde escogieran ustedes su cita y aquí está un teléfono que también les voy a dejar abajo si no tienen acceso a internet o se les complica por ahí el hacer la cita van a llamar este teléfono y bueno ahí los atienden es muy rápido yo ya lo hice te contestan rapidísimo con horarios de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y de 9 a 2 de la tarde los sábados y bueno ahí haces tu cita recuerda entonces vamos a llevar nuestra acta de nacimiento alguna identificación oficial llámese su INE o algo que tengan por ahí su licencia ya saben siempre estar identificándose y su acta de nacimiento de todo lleven dos copias y muy importante en la entrada les van a pedir una pluma no entran de verdad que no entran a la oficina si no llevan su pluma esto es para que firmen sus documentos y también evitar contagios pluma color negra y bueno ahí están ya los costos se los dejo otra vez aquí en pantalla tres años mil trescientos cuarenta y cinco seis años mil ochocientos cuarenta y cinco y diez años dos mil ochocientos cuarenta pesos se tienen que presentar por lo menos una hora antes el trámite no tarda mucho es una hora igual se van bañaditos peinaditos ahí les van a tomar sus datos sus huellas y bueno pues es todo lo que hay que llevar para el pasaporte de mayores de dieciocho años bueno pues ya ahí los dejo me cuentan cómo les va en su en su trámite ahí dejen los comentarios cualquier duda que tengamos pues vamos a solucionarla ahí me dejan sus comentarios yo le voy a buscar aquí yo recién acabo de hacer mi trámite fue muy fácil así que yo el mío renovación después hacemos otro video de renovación pero recuerden este llevar sus documentos no andarse llevando actos que tengan treinta años lleves una nuevecita y bueno su identificación siempre identifíquense con su documento oficial que tengan en caso de no tenerlo pues si hay que hay que tramitarlo hay que hacer su INE revisar sus curves que estén viendo los curves sus datos porque de otra forma puede salir con errores su documento bueno nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chao chao